¿Qué más mi gente? Soy Adafin para AfinTV y hoy les traemos una de esas reseñas que me emocionan mucho que es un producto mío, pueden ver, llegaron ya las gorras, dos estilos pero antes de eso, gracias a ustedes por ver y apoyarme, esas cosas son para ustedes para que sigan apoyando el canal más a fondo, espero que les gusten las gorras le dedique mucho tiempo buscando un buen proveedor, no cualquier gorra ni cualquier bordado, entonces creo que trate de hacerlo lo más exigente posible porque sé que ustedes quieren cosas buenas, la de Adafin Nose como ven, el bordado plano con alto relieve también, Adafin en plano y Nose en alto relieve, están bordadas sobre una gorra Joupon Classics, es obviamente original pues como saben y aquí espero que les interese, esto ya es como la firma, el tag que ustedes ven, en las fotos y en todas partes, bueno les dije, sobre una Joupon, tiene una muy buena horma como ven, miente espero que les interese, todavía no tengo la página web montada para vender pero estoy recibiendo pedidos ya sea por el correo Adafin TV arroba jimmy.com o en el directo de cualquier redes sociales, ahí podemos hablar y estoy despachando las gorras, el valor es de 30 dólares cada una sin envío o las dos en 100, espero que se animen a seguir apoyando el canal, ya este apoyo obviamente es monetario, o sea que pues que yo todo lo que hago lo hago gratis para ustedes, les muestro cosas, pero esto ya es como obviamente un apoyo monetario para poder crecer el canal más y traerles más cosas, tengo muchas ideas, quiero hacer más cosas para ustedes y esta es una forma ustedes apoyar y contribuir con el crecimiento del canal que a ustedes les gusta, gente espero que les haya gustado y espero su comentario, sigan en todas las redes sociales al guión bajo Adafin o Adafin TV, mi gente estamos pendientes.